Seguimos, las ventas de autos se recuperaron en el año 2017. Así lo anunció la Asociación de Empresas Automotrices. Según su presidente, Genaro Baldeón, comercializaron 105 mil unidades. Ahora el sector espera que se revise la tasa de control aduanero vigente en el país. El sector automotor registró una recuperación en ventas en relación a 2016, en el que el mercado reflejó su punto más bajo de la última década, con una reducción de su actividad comercial del 41%. En 2016 se vendieron 63 mil 500 unidades, mientras que en 2017 se incrementó y se comercializaron 105 mil vehículos nuevos. El presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, Genaro Baldeón, explica las razones. Durante el año 2017 tuvimos ya una eliminación completa de los cupos de importación de los vehículos livianos, una medida de política que afectó desde los años 2011, 2010, 2011 hasta el 2016. Las ventas de vehículos livianos superaron con un 1% al promedio de la década, mientras los vehículos comerciales, es decir, camiones, buses, vans, presentan una recuperación más moderada. Los camiones nuevos no se comercializan, quiere decir que el sector productivo, el comercial, el sector empresarial en su conjunto, todavía está en un proceso muy lento de recuperación en la economía ecuatoriana. Además, el acuerdo con la Unión Europea, que reduce de manera gradual el arancel, permitió el ingreso al país de 13 nuevos modelos de tres marcas europeas. Sin embargo, se mostró preocupado por la tasa de control aduanero que está vigente. Sí va en contravía de esos compromisos internacionales, asumidos no solo con Europa, sino también con la comunidad andina. El sector automotriz tiene previsto para este año que los niveles de ventas se ubiquen en 108 mil unidades.